Por ejemplo, hoy tenemos ocho personas en terapia intensiva, en Comoro las ocho están vacunadas. Pero vos sos preparador físico, vos sos preparador físico, y nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación. Las vacunas lo que hacen es disminuir la posibilidad... Es una nueva vacuna, lo reconoce la misma ciencia, es una tecnología nueva. Las únicas vacunas que son nuevas tecnologías son las de Pfizer y las de Moderna. Todas las demás vacunas tienen plataformas que se vienen usando hace un montón de tiempo. Ustedes no tienen toda la información y ven una parte de la información.